Coqui, mirá, las polentas presto prontas para microondas también participan de la promo de ARCOR. Uy, ya lo que dice acá. Se hacen dos minutos. Uy, qué lindo. Entonces, más que polenta, son pol rápidas. Con la promo 70 años de ARCOR te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Enterate más en la web.